No callarán No callarán No hay palabras por nada No callarán No callarán Son los indios que hablan No callarán Que suenan los tambores No callarán Derrugando en la isla No callarán No hay palabras por nada No callarán No callarán No callarán Soy de esos gatos Que van cantando A medianoche por la ciudad Me dicen niño no te pierdas El niño quiere la verdad Soy de esos gatos Que van cantando A medianoche por la ciudad Me dicen niño no te pierdas El niño quiere la verdad Tú mi vida No me haces Lo que yo quiero es viajar Que la vida es un garrote Que siempre hay que agarrar Tú mi vida No me haces Lo que yo quiero es viajar Que la vida es un garrote Que siempre hay que agarrar Que la vida es un garrote Que siempre hay que agarrar El cruzado extranjero que hablaban de allá De idioma y de lucha que la ley no callará El cruzado extranjero que hablaban de allá De idioma y de lucha que la ley no callará Ni el Dios ni el Maestro que no lo gobernarán Pensamiento de locura que nunca más existirá Ni el Dios ni el Maestro que no lo gobernarán Pensamiento de locura que nunca más existirá Pensamiento de locura que nunca más existirá A los indios que hablan, los callarán Que suenan los tambores, los callarán Los verdugos de la isla, los callarán No hay palabra por nada, no callarán, no callarán Soy como el viento, nadie me agarra Yo tengo sed de libertad La vida es como una rueda y siempre te alcanzará Soy como el viento, nadie me agarra Yo tengo sed de libertad La vida es como una rueda y siempre te alcanzará Respirar en el monte y nadar nudo en el mar Soy un pájaro sin pluma que solo quiere despegar Soy un pájaro sin pluma que solo quiere despegar Soy un pájaro sin pluma que solo quiere despegar proveniente calma que solo quiere despegar No, nada es algo que solo quiere despegar Gracias por ver el video.